¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Yo soy Malink100, comentando, jugando y muchas cosas más. Pero bueno, sean bienvenidos a posiblemente el último capítulo de hoy, jugaremos algo de Lisa the First. En el capítulo pasado recorrimos lugares extraños y ya no nos faltan muchos, así que por eso digo que puede ser el último capítulo. Ya digo, este no es tan largo, estamos murmurando para sí mismo, ok, todavía no podemos hacer nada. Este no es tan largo como Painful y Joyful, ya digo, Joyful es el más largo de todos y Joyful no tanto. Muy bien, pues continuamos por esta parte. ¡Oh! No, espera. Señor Cara de... Has llenado su garganta de píldora. ¡E implosionó! ¡Perfecto! ¡Oh! Acá está la espada. Has obtenido una espada. ¡Wow! ¿En serio ya tan rápido? Pues sí, yo creo que este ya es el final. Juraría que por aquí hay una cosa, déjenme checar, si no nomás va a ser para rellenar el video. Que necesitaba para obtener una de los VHS, porque me parece que una vez entrando a donde creo, donde está esa cosa, lo de la espada, ya está el final, así que me quedo muy loco yo. Por eso, me parece que por acá había otra cosa. Me quiere sonar, de hecho, creo que me faltan objetos o algo así. Ya digo, ¿este juego tiene toda su historia muy como que oculta? No... ¡Oh! Ya me acuerdo, creo que me falta, pero no sé si ya lo tengo. Me hace falta, creo que un dedo. Una servilleta. Pero no recuerdo si estaba por acá. Necesitamos checar. Tenemos los guantes, la espada... ¡No! Me falta. ¿Usted me da la servilleta? No. Pues vale. Regresemos al vestíbulo... ¡No! ¿Con cuál se regresaba el vestíbulo? ¿Con obé? No, con obé se hicieron, con escape. Y no. Con espacio. ¿Con cuál se regresaba el vestíbulo? No recuerdo con cuál se regresaba el vestíbulo, muchachos. Pero juraría que por aquí... Hay otra cosa. Tiene que haber otra cosa. Recuerdo que había otras cosas por aquí. ¿Tú qué? Sí, eres gracioso. ¿Con cuál? ¿Con shift, quizá? Oh, sí. Con shift. Juraría que es así, ¿no? Posiblemente se me haya pasado algo también. Porque me suena mucho... El que me falta algo. Pero no recuerdo a dónde. Oh, los tipos esos que estaban aquí... Nope. ¿Dónde están esos tipos? Estaban como que metidos todos ahí en un lugar. Que no... Ajá, por acá creo. Me parece que tengo que hacer que se quiten. Me suena mucho. Pero no logro hacerlo. Extraño. Pues, estoy un poco perdido. Es que creo que una vez llegando a esa parte... Ya es el final. Pues, a cierto punto está bien. Ya ven. Me falta una servilleta. Pero, ¿dónde he conseguido yo una servilleta? Se ve que acá no hay servilleta. Pues, venga. Vamos a hacer lo que nos pide el otro. Que puede caerse la servilleta. Y si no, pues... Por lo menos ya rellené cuatro minutos de video, ¿no? Llegarán a los seis. A los diez. Jejeje. Todo fue una extraña... ¿Qué cosa, no? Un extraño experimento social. Jejeje. Vámonos. ¿Cuál era? Era esta. No, acá no era. Acá es donde conseguimos la bolsa. Acá era. Necesita la espada. He insertado la espada en el hueco. Guapa. Ya tengo la espada. Pues... Vamos allá. Uf, en este lugar no recuerdo nada. ¿Hay una servilleta por acá? Esto es un laberinto, me parece. ¿Qué hay por aquí? No hay nada. La última puerta. Oh. Más puertas. ¿Quién iba a pensarlo? Ojo. En serio, no me acuerdo mucho de este lado. Muy bien. Un baño. Lo que sea, está interesante todo esto. Ahora ya no sé cómo regresar. Ayuda. Es que en serio, no recuerdo. Creo que me estoy dejando muchas cosas. Pero no recuerdo dónde está esa servilleta. Sé que la puedes obtener ahí relativamente rápido, me parece. Y una vez obtienes la servilleta, ya ya chingaste. Ok. No, me gusta aquí. Eh... Creo que llegué al lugar que no quería llegar. ¿Por acá? Sí, llegué al lugar que no quería llegar. Perfecto. Eh... Ok. Pues nos quedamos sin muchas cosas. Hola. ¿Soy yo? Hola. Vucilia. Me desmache. Guárdale. Pues... Ah... Oh. ¿Has obtenido un collar? Ah, ¿todos dos faltaba todavía? ¿Todo bien? Interesante. Ah, pues está bien. Yo pensé que esa parte llegara ahí y ya era final. Ah, no. Siempre me equivoco de puertas. ¿Aquí? Ya no está el tipo ni la estatuilla. Ah... Entonces... Si le doy el collar a este sujeto de aquí... ¿Hola? Está murmurando para sí mismo, ¿no? ¿Quieres un lindo y sensual collar, no? Vale. Y... Es que me parece que con las cintas de BHC no se puede hacer mucho. Nomás, este... Cuenta parte de la historia. Ando perdido ahora sí. Debería haber venido... ...Ido hacia allá antes, ¿no? Aquí cabía. No sé. Estoy yendo hacia donde están los tipos con la cruz, ¿sí? Nada más para ver si... Si ya hacen algo. Porque me suena mucho el... El tener que... Que separarlos. Bueno. Que me dejaron ahí entrar. Pero también puede ser que no, ¿verdad? Él me sigue pidiendo una servilleta. Que es extraña. Ahora sí ya me dejan pasar. Hola. Extraño. Pues no sé dónde ir. Tengo un collar y... Una servilleta. Me falta una servilleta, digo yo. Tal vez tengo que... Ver... Es que no me suene. Oh, Dios mío. Se me ha olvidado. ¿Qué tengo que hacer? Seguir aquí está para... Lo del VHS, ¿esto? Y si me regreso, ¿qué hay? Sigue estando toda esa... Vaya. Sí. Yo no me meto ahí. Venga. Y entonces si... Oh, espera. Hmm. Tengo una idea. Sí, porque me parece que solo son eso. Cintas. No... No implica nada más. Así que... Ahora sí estoy perdida. Ajá. Ajá. Pues no. Espero que no se escuche el sonido de la computadora. Es... Ya siempre hay unos oídos. Eh... Sí encontré esto. Gracias. Aquí tienes una servilleta. Hasta luego la servilleta. Genial. Pues no me acordaba a este sujeto, la verdad. Pero venga, eso ya nos hizo avanzar un poco más. Esto lo estoy haciendo después del final, ¿eh? Eh... En todo caso de que no la entiendan, ya en Painful se los explicaré de qué va todo el rollo este. Pero ese... No me acordaba que podía saltarte de toda esta parte y llegar al final con esta parte. Dame... Dame esa servilleta. No me acuerdo que vale... Sí, no es la servilleta. Realmente la necesitaba. Has obtenido un dedo. Vale. Venga. Y con el dedo les puedo picar en serio. Yo me acordaba que ahí podías hacer algo, pero... Qué extraño. ¿Serio? Es que el ventilador de la computadora... No sé. No sé qué le haya pasado, pero... Se puso ahí todo... Todo, 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 todo loco y está... Toma. Te ha quitado el dedo. Acá me vas a obtener una cinta de VHS. Y ahí está. Es la cinta que nos faltaba. ¡Vámonos! ¿Qué onda? Has desaparecido el Blu-ray VHS. Marley. Bueno, Marty. ¡Wow! Hola, soy Marty, amigos. Bienvenidos a Marty de VHS. Ok, no. No, flores. Genial. Un juego de té de plástico. Sí, me parece que eso es todo lo que hay acá. El chiste es que antes eras muy unidas. No me acuerdo si había otra cosa por acá. Pero bueno. Continuamos con el video normal. El baling del pasado. Así que... Por el momento, chau. Oh, creo que recordar que había una parte donde tenías que meter en el inventario. ¡Ajá! Ya decía yo. Pero si no me falta la servilleta. Me hacen falta cosas. Ok. No me esperaba eso. ¿Hola? Siempre... ¿Y ese? Siempre lo mantiene fijado. Después sabremos de quién es el... De quién se refiere. ¿Hola? Pues creo que nos faltó una o dos cintas de VHS por ver. ¿Por qué? La caga... No sé. ¿Dónde? Ok. Estás perdiendo tu tiempo. ¿Eh? ¿Hola? Este video durará 10 minutos. Tendré que subir Sinfonia también para compensarlo. No sé. ¿Hola? Finalmente lo entiendes. ¿Eh? Ah. Finalmente no lo entiendes. ¿O sí? Ok. ¿Hola? ¿Hola? Realmente pensaste que podías olvidarlo. No, pues yo no sé. ¿Por qué te esfuerzas tanto? ¡Quieres ser libre! ¡Acéptalo! ¿Ok? No puedes deshacer... ...deshacerte de algo que ya ocurrió. ¿Eh? ¿Eh? ¿Auxilio? No tiene ningún sentido ni propósito. ¡Claro que sí! ¡Cose! ¡Cose! Pequeña Elisa, cose! Solo hay una vida, y esta es tuya. ¿Ok? ¡Acéptalo! ¿Ajá? No me iré de aquí. No, de que te va... ¡Vayos! ¡No! Elisa, cose. ¡Bum! ¡Hola! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hola! No... El fin. Pues... ¡Sí! Se acabó. Deja mucho en tu imaginación, y... Bueno, al fin y al cabo, no terminamos el... El... Los VHS es... ¡Ay! ¡Checaré si los encuentro! Y si es así... A mitad de este video los pondré, y todo eso... Pero bueno, muchachos... ¿Qué tal les ha parecido esta serie? Es extraño. Y no sabremos qué pasó con nuestra amiga Elisa, sino hasta el siguiente juego. Así que... Ya saben, muchachos. Comenten, califiquen... Este... No se les olvide comentar qué otra serie les gustaría ver. La siguiente serie Indy va a ser Little Namers, ya lo había mencionado. Y después de eso va a venir The Painful. Así que... Ya saben, muchachos. Yo soy Malinx100. Comentando, jugando, y muchas cosas más. Pero bueno... No se olviden de suscribirse, darle like, compartir todo eso. Que los ven la siguiente... Se me cuidan. Adiós.